fuera. Esta mujer que estuvo denunciando el hostigamiento a través de TikTok que ha recibido por parte del INE y que ha exhibido también a la diputada federal del PRD por Michoacán por la persecución luego de exhibirla en redes sociales. Tengo entendido que me confirme si no es así que su nombre, el nombre de la Chaira más güera es Ana Errasti y le agradezco mucho que nos acompañen sin censura para hablar de esta situación. Ana, muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ti, sí soy Ana Errasti. Oye, Ana. Gracias por invitarme. ¿Qué onda con este INE? Pues no sé, no que se defiende y no sé qué. Pues ya lo contaron hace ratito, ¿no? Lo que ha pasado, me llegó esta, pues estos requerimientos desde que me empezaron a pedir información. Esto fue por ahí de mayo, creo que me empezaron a pedir información en en Gmail, a mi correo, me llegó un requerimiento de información que querían saber si yo era la dueña de la cuenta, que cuál era la razón de haber puesto el TikTok por el que me denunció la diputada y luego, ¿qué más me pedían? Ah, que mi dirección física, ¿no? Ahí fue cuando dije, híjole, y lo platiqué con unos amigos que seguramente están viendo aquí porque están apoyando todo esto y ellos me dijeron, pues bueno, es el INE, el INE ya tiene tu dirección finalmente, entonces ponla, ¿no? Pero ahí yo sí me sentí muy incómoda porque me llegó esta requisición de información a un montón de cuentas de correo electrónico que yo ni sabía que tenía, pues, ¿no? Ya ni me acordaba que las tenía y además de eso este, también me, o sea, me sorprendió muchísimo porque en ninguna de mis redes sociales está mi nombre, pues, ¿no? Entonces, pues sí se dedicaron a investigarme, ¿no? Oye, pero, a ver, tú eres parte de una campaña política, eres activista, eres, ¿qué eres? Estás apoyando a un partido, a una corcholata, a ver, ¿por qué salió todo esto? Pues, yo soy ciudadana, ciudadana con redes sociales. No, bueno, a esas vamos yo también, pues, pero quiero saber de dónde vienen los trancasos. Pues, ¿de dónde vendrán? No sé, pues, yo apoyo totalmente a Andrés Manuel, a la 4T, apoyo a algunas personas del partido morena, no a todas, la verdad, pero, o sea, sí hay personas que me gustan, ¿no? Soy totalmente pro Claudia Sheinbaum, y lo digo todo el tiempo, y, pues, me invitan de repente a eventos, me invitan, por ejemplo, cuando se votó la, la, la reforma eléctrica, ¿no? Me invitan a estos lugares y ya decido yo si voy o no voy, porque, pues, a veces, pues, yo tengo que chambear, ¿no? Entonces, no, no siempre puedo, pero, pues, eso. Y, ¿no te parece una ridiculez que vendan esta idea de defender al INE cuando yo preguntaría, ¿y quién nos defiende a nosotros del INE, no? A mí me parece gravísimo, gravísimo, porque, o sea, la diputada Edna Díaz es una diputada federal que tiene fuero, y, bueno, también platicando yo con esto con amigos y con, con gente que no está tan politizada, hay gente que no sabe lo que es el fuero, ¿no? Y el fuero, pues, es algo así como un halo de protección, ¿no? Entonces, esta mujer legal, ¿no? Esta mujer diputada federal tiene este halo protector que no permite que yo pudiera hacer alguna acción legal contra ella, ¿no? Pero ella sí puede hacer algo contra una ciudadana como yo y como contra 43 personas. En mi denuncia hay 43 personas usuarias de redes sociales que están siendo investigadas por 47 publicaciones en redes, ¿no? Entonces, o sea, la simetría de poder entre una diputada federal con fuego fuero y una ciudadana que, pues, nada más está ejerciendo su derecho a la libre expresión, me parece así gravísimo y real, vaya, me siento en la dictadura de Franco, o sea, vaya, creo que ni Peña Nieto se atrevió tanto y eso que yo decía muchas groserías cuando ganó Peña Nieto. Dime a mí, dime a mí. Pero, oye, a ver. ¿A ti qué te pasó? Que no me enteré. No, te digo que soy grosero, pues, que digo muchas groserías. Ay, ay, ay. Oye, Ana, ya deben de irse, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. ¿Qué piensas de estos intentos por reformar el INE como ciudadana, pues? Híjole, pues, es indignante, indignante, de verdad. Creo que ese TikTok que pusieron hace ratito mío, que fue cuando me llegó el citatorio y la notificación. O sea, yo estoy súper ardida porque, por ejemplo, lo del seguro de gastos médicos que contrataron en el INE, ¿no? Que dura hasta 2024 y que cubre a no sé cuántos, bueno, algunos cuantos consejeros, ¿no? O sea, es una, es un seguro de 200, por ahí había notado el número, 264, no sé, un montonal de dinero, pues, y yo tengo que ir a pagar. Yo renuevo mi seguro, que yo me lo tengo que pagar, ¿no? Justo este mes, ¿no? Y es como, híjole, tengo que pagar tanto dinero, ¿sabes? O sea, me da un buen de coraje, la verdad. O sea, este, ¿cómo se han utilizado nuestros recursos públicos en mantener a, por ejemplo, este seguro? Eso es lo más reciente que me viene a la mente ahorita, ¿no? O sea, les estamos pagando un seguro de gastos médicos a unos cuantos consejeros, incluyendo a Lorenzo de Asiro, que va hasta sus hijos, ¿no? De 24 años y los cubren por, además, por deportes súper peligrosos. O sea, es el máximo seguro y yo así pensando, le bajo el deducible al mío, le subo, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque me cuesta un dineral. Entonces, híjole, pues como ciudadana, de verdad que es irreal cómo se han servido con la cuchara grande, pero mal, 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 habiendo tantas necesidades para, pues, para la gente en este país, ¿no? Oye, y ya que abiertamente dices que eres pro Claudia, ¿cómo ves el relajo que se carga Monreal? ¿Cómo ves esto que dicen desde la trinchera de Marcelo, que no hay piso parejo? ¿Cómo ves este proceso rumbo al 2024? Híjole, yo creo que le están tirando, o sea, le están haciendo ya desde, le están tirando muchísima mala onda a la jefa, la verdad. Yo que he ido así como un montón de cosas que han inaugurado, que el cablebus, que el trolebus, que el, este, he ido al C5, he ido así a un montón de lugares a conocer el trabajo. De verdad que me da mucho coraje, porque aparte no nada más es el trabajo de Claudia Sheinbaum, es el trabajo de un montón de gente que de verdad está trabajando muchísimo, y cuando le preguntas a alguien así de, pero ¿por qué odias a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no te late? O sea, puros lugares comunes, ¿no? Desde el, bueno, el primero es de que es judía, que bueno, ahí ya sabes que viene la influencia de Jalife, ¿no? Es que es judía, es que está con soros, ¿no? Ya cuando yo oigo esos argumentos es de, güey, ya deja de ver a Jalife, por favor, ¿no? O sea, dame más argumentos. Y bueno, ya sabes, los lugares comunes, ¿no? Que la línea del, la línea 12 del metro, y como no, no salen de eso, cuando en realidad la jefa y el gobierno de la Ciudad de México, para mi gusto, ha hecho un montonal de cosas maravillosas, que aparte todas son comprobables, ¿no? O sea, no es como que sale Claudia y habla y dice, no, todo lo puedes ir a comprobar, así todo, todo, ahí están las cámaras del C5, ahí están los senderos seguros, ahí están los cable buses, ahí están los trolebuses eléctricos, ¿no? Entonces, pues, le están tirando ya, porque, pues, se ve que, pues, ella es la, la que muchos ciudadanos y ciudadanas queremos, ¿no? Bueno, yo, yo sí quiero que ella sea la presidenta, yo no había visto la Ciudad de México tan bien como, como la ve ahora, y yo quisiera que todo el país, la verdad, pues, tuviera una jefa de gobierno, te juro, voy a estados y digo, voy a Mérida y digo, les falta una Claudia Sheinbaum aquí, ¿no? No hay transporte público, está fatal, voy a Oaxaca y digo, es que aquí falta una clave Sheinbaum, ¿no? Oye, van a decir que cuánto te están pagando. Es que yo creo que eso es lo que quería, ah, no, es que espérame, te quiero decir una cosa, el Inel le pidió a Google mi información, ¿no? Y entonces, pues, ya se metieron a mi cuenta de Gmail, no tengo idea qué información es la que utilizaron y cómo se ha utilizado mi información, pero les decía yo en el TikTok a los de línea, les decía, a ver, güey, si están buscando la, ¿cómo se dice? Mi contrato con Claudia Sheinbaum o con NAMLO, o sea, ¿para qué pierden su tiempo? No hay tal cosa, o sea, yo soy una ciudadana que quiero lo mejor para mí, para mi familia, para mis amigos y para todo el país, así es que pues sígale rascando, ¿no? Claro que no me pagan nada. Es más, o sea, yo tomaría eso como un gravísimo insulto si pasara en algún momento, pues, ¿no? Porque no, 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 yo soy ciudadana, yo me dedico, yo soy intérprete traductora, de eso vivo, vivo muy bien, me gusta, este, no me puedo iría a la política, pues, ¿no? Pero la política se está metiendo conmigo a través del INE, pues, ¿no? Oye, algunos dirán que te oyes fifí, que eres fifichaira. Sí, pues, pues sí, parecería, pero no, tengo que comprarme mi seguro de gastos médicos, ¿no? Tengo, no, pues, tengo que trabajar. Yo tengo, yo tengo un par de amigos fifichairos, por eso te lo pregunto. Pues es que, a ver, pues depende, es que qué es un fifí, qué es un chairo, ¿no? O sea, mi nombre de, de, de tiktok, en la chaira más güera, me lo puse justo porque unos amigos que sí son bien fifís, o wannabe fifís, no sé, que están endeudados, me dijeron, es que eres la chaira más güera que conozco, y, o sea, parece chistoso, pero la verdad es que no es gracioso, es como, o sea, es una cosa bien racista y clasista, entonces, así en la cabeza de la gente, cómo es un chairo, pues, ¿no? O sea, se me hace, se me hizo súper insultante, por eso le puse la, la chaira más güera a mi, a mi, a mi cuenta. Oye, eres intérprete, intérprete y traductora, me dicen, y al paso que vas también, conductora de televisión o analista, porque, porque ya me contaron que no te para la, la lengua, igual que a tu servidor. Pues no sé, me gusta mucho, o sea, mira, la verdad es que en tiktok yo me he sentido así como muy a gusto, un amigo mío fue el que me invitó a empezar a hacer los tiktoks, porque como que vemos la total desconexión entre la información oficial y lo que dicen los medios, y es como, güey, están mintiendo, o sea, prendes el radio tantito y dices, es que eso no es cierto, o prendes la tele y dices, es que, o sea, están mintiendo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me orilló a empezar a hablar en tiktok, porque ya lo hacía en twitter y en, y en facebook, pero como que twitter y facebook como que se queda un poquito ahí a la mitad, ¿no? Porque pues no sé cómo decir, como que, o sea, como que no se ven las expresiones faciales, no se ve que a lo mejor se hace sonriendo, o enojada, o qué sé yo, ¿no? Y pues en tiktok me sentí como pez en el agua, me gustó, y aparte yo creo que tengo tanto que decir que me pareció una buena opción, pues, ¿no? A veces seguro digo idioteses, pero pues bueno. Bueno, todos, yo a diario, pero bueno, oye, a ver, Ana, deberíamos de hacer una mesa de diálogo, tú como Chaira, la güera más Chaira, la Chaira más güera, deberíamos de jalar a ver si le entra una Lili Telles o una Kenia López Rabada, ¿se pondría bueno la garrona, ¿a poco no? Pues, a mí la verdad, en lo personal, no me gusta pelearme, o sea, a mí me gusta dialogar, o sea, yo invito a Edna Díaz a que dialoguemos, hay otro tiktok por ahí que le digo, oye, o sea, ¿por qué no platicamos de esto? Lo que a ti te pasa, a mí también me cruza, o sea, a mí me han dicho cosas terribles en redes sociales que dices, o sea, una vez me dijeron una cosa que no sé si lo puedo decir aquí porque a lo mejor te afecta en la monetización. Ah, cabrón, espérate. ¿Tanto así? O sea, para mí fue terrible, o sea, para mí fue muy, o sea, como hace cuando era una discusión de algún tema del aborto y no sé qué, ¿no? Y entonces un tipo me dijo, es que a ti lo que te hace falta es conmigo, y yo, ¿qué? O sea, no te creo lo que, no sé si se entendió. Un acostón. Ándale. Y yo así de, ¿qué? O sea, no te puedo creer lo que me estás diciendo, no te puedo creer, ¿no? Y luego también hace poco, hace como dos, tres meses, otra vez un amigo de estos de la izquierda, de la izquierda, que la verdad para mí es una izquierda machista también que existe, ¿no? También me empezó, me dijo unas cosas así de, lo que pasa es que tú con AMLO, o sea, no, 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 eso sí, la verdad es que tengo ahí el TikTok. Se me hizo así patéticamente grotesco lo que me dijo, este, y sí me alteró, pues, ¿no? Entonces yo invitaba a Edna a decirle, o sea, le dije, pues, ¿por qué no hablamos de este tema que nos cruza a las dos, no? El machismo, porque a mí sí me pareció, pues, súper fuera de lugar lo que le decían de, de, de que, pues, qué onda con el italiano y no sé qué. O sea, como puse en el TikTok, ¿no? Donde la defiendo, o sea, el tema es que, o sea, el cuestionamiento que tenemos, Edna Díaz, es por qué hiciste ese voto y por qué estaba ese señor en la cámara. O sea, lo demás, pues, no, como que no nos interesa a los demás, pero, pues, ya sabes, este, pues, este país así tan, tan machista, ¿no? Tan, pues, tan grosero, pues, ¿no? Entonces, el mensaje a Edna Díaz, la diputada federal del PRD por Michoacán, es a dialogar. O sea, que si yo la siento a dialogar, si es que acepta en Sin Censura, te animas. Pues, sí, porque es un tema que nos cruza como mujeres, pues, ¿no? O sea, a lo mejor, como hombres, a lo mejor están más acostumbrados a llevarse más pesado y más rudo, pero cuando un hombre nos insulta con algo sexual, con algo que no viene al caso, pues, ahí ya es como, ¿eso qué? Eso no son argumentos, pues, ¿no? Y a Edna Díaz, pues, le aplicaron muchísimos comentarios súper grotescos, como a mí, por estar en el TikTok, igual me han aplicado, ¿no? Y por estar tan activa en redes, también me han aplicado esos comentarios que no vienen al caso. O sea, hablemos de la reforma, hablemos de los 12 puntos que pedían que se cambiaran, hablemos de otras cosas, ¿no? Hablemos de por qué está ese señor ahí en la Cámara cuando no puede entrar nadie, que no sé más que los diputados, ¿no? Pero, pues, esos otros temas, ¿no? Digo, yo ahí dejé la invitación, fue aparte consejo de una amiga, ¿no? Así de, vamos a hacer esto, porque, pues, es un tema que nos interesa a las mujeres, ¿no? Dice mi amigo, dice mi amigo Toño, que, dice mi amigo Toño, que en algún momento nos cruzamos en nuestras vidas, no lo recuerdo, pero te ofrezco una disculpa, Ana. Tú y yo, pues, yo te conocí ahí justo ese día de la, de la reforma, de la votación de la reforma, estabas ahí en el gallinero, no sé cómo le dicen. En el corral, en el corral, en el gallinero. En el corral, es lo mismo, casi, ¿no? Ahí estabas, estaba una amiga que, por cierto, dice que le mande saludos, este, había como, ahí yo te vi, y a Toño yo lo conocí por, porque alguna vez yo trabajé como intérprete en algún programa que él, pues, que él producía, o ya no me acuerdo, pero hace un montón, nada de tiempo. Oye, qué bueno que eres tan exitosa en redes, sobre todo en TikTok, un universo, un hoyo negro en el que todavía no me animo a entrar, a explorar, pero, ¿qué piensas de otros influencers? O, mira, tanto te quieren, que desde que entraste con nosotros en vivo, se vino encima una andanada de trolls y bots promoviendo pornografía, este, no, no, es en serio, cosas extrañas pasan en, 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 ocasiones como estas en Sin Censura, pero bueno, gracias a nuestras moderadoras y moderadores que han alertado de esta situación. Oye, para cerrar, ¿qué piensas de los influencers que creo que le han metido mucha violencia y mucho veneno a todo esto? A mí me pueden decir que soy majadero, que soy estridente, pero nunca he ofendido, como Ferriz, por ejemplo, Pedro Ferriz Cíjar, a Citlaly Hernández por su complexión, por su físico. Nunca, incluso, por más mal que me caiga, o más mal que yo le caiga, he dicho algo contra Lili Tellez sobre su físico o sobre su persona, todo sobre cuestiones profesionales, pero ahí tienes a Chumel, tienes al Pelón Gomis, tienes a todos estos personajes, que me parece extraño que anden tan metidos en la política, y digo, por un lado, qué bueno, ¿tú cómo ves esta camada de influencers que ahora han caído en la política? Me imagino que deja muy bien, no lo sé, yo pregunto, ¿cómo ves, güera? Pues, o sea, yo creo que hay, o sea, yo creo que todos tenemos el derecho de expresarnos, ¿no? Y eso está muy bien y eso me encanta, porque justo yo soy producto de eso, ¿no? De podernos expresar y a mí me llama mucho la atención cómo de pronto me hice tan viral, te juro que yo pensé que eran bots, dije, ajá, TikTok, ahorita tú quieres competir con Instagram y me estás subiendo ahí a los bots, ¿no? Pero luego puse un TikTok que tengo una página en Facebook que se llama Política en 3D, entonces hago como chistes, o sea, como pongo las fotos en tercera dimensión y pongo ahí algo chistoso, ¿no? Y ese día que lo puse, o sea, se llegó un montón de gente a seguirme, ¿no? Y yo dije, ah, cabrón, no son bots, o sea, si es gente de verdad, pues, ¿no? O sea, sí hay gente que tiene pues ganas de escuchar otras opiniones de otras personas que no sean los medios hegemónicos de lo que siempre hemos escuchado a, pues, se apuntó a, ¿cómo se llama esta? Susana Oresti, que nada más leen un guión o que no dan opinión realmente, ¿no? Entonces yo creo que si hay una necesidad de que hablemos todos, o sea, todos los seres humanos, o todos los mexicanos y las mexicanas, está bien padre que hablemos, pero yo sí creo que sí se tiene que subir el nivel de del debate muchísimo, ¿no? Y a veces, o sea, como que yo me desespero y digo, ah, es que esta gente, pero yo me acuerdo cuando estaba Peña Nieto, cuando ganó, ¿no? Yo te lo juro que me eché seis meses así, arrobando a arroba EPN y una súper grosería, ya sabes cuál, ¿no? O sea, porque estaba bien enojada, ¿no? Entonces. Que chingue a su madre, Peña Nieto. Esa, esa, gracias por decirla tú y no yo. Y así lo puse, pero meses y meses y meses estuve con eso porque estaba súper enojada, ¿no? Y creo que también ha sido un proceso como de crecimiento mío, personal, así de, a ver, güey, o sea, sí está bien, estamos súper enojados, estamos fúricos, pero hay que empezar a tener más argumentos, a elevar el nivel de la conversación, ¿no? Entonces, pues yo veo mucha gente que de pronto apenas, desde que ya ganó AMLO, pues ya de repente ahorita ya todo está fatal y Venezuela y nunca habíamos estado tan mal, entonces están muy enojados y realmente, pues no conocen gran parte de la historia y, bueno, pues estamos viendo los medios, ¿no? Todo el tiempo están mintiendo, pero ya, sí, ya con un descaro tremendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que está padre que todos, todos tenemos una cámara y todos podemos hablar, todos podemos abrir un canal de YouTube, de TikTok, lo que sea. O sea, lo que yo quisiera es que, pues, sí se elevara muchísimo el debate, pues, ¿no? No que acabara en lo que dice Chumel o en esto que le dijeron a Edna Díaz o lo que me han dicho a mí en algunos comentarios que sí son así de, güey, es que tiene que ver, ¿no? O sea, vamos a debatir. Entonces, creo que es un nivel, creo que también tiene que ver un poco con formación política, con aprender a debatir, con aprender a diferir, ¿no? Porque, pues, no siempre estamos de acuerdo. Claro. No sé, pero está bien, pero sí también, pues, yo creo que sí hay muchos que monetizan en YouTube. Me preguntaba hace ratito la productora, o no sé quién me buscó, que, este, que si tenía canal de YouTube y le dije, pues, sí, ahí tengo uno, pero la verdad es que nunca lo uso. Pero sí sé que YouTube, pues, sí monetiza, ¿no? TikTok no monetiza hasta que tienes 100.000 seguidores, que eso es una cosa que además está mal, porque en Estados Unidos a los 50.000 seguidores ya monetizan, y acá en México hay una discriminación también, que hasta los 100.000, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, pero, pues, sí creo que hay que elevarle, ¿no? O sea, porque yo creo que muchos se meten a las redes a monetizar, y está bien, pero también creo que hay que ser más responsables, todos, pues, ¿no? Claro. Te propongo una cosa, que de vez en cuando pases a elevarle el nivel por acá, a este, a esta, a esta esquinita rascuache de Vicente Serrano. Yo no más hablo sin saber, Vicente, pero sí, con gusto, yo estaría encantada. Órale. ¿Por qué no cerramos invitando? Me avisas de qué tema para informarme, para no hacer el oso como pelón, gomis, o... Venga, 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 venga. Oye, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes precisamente, y agradecerte tu, tu deferencia, tu detalle de haber pasado por acá por Sin Censura? Sí, claro, en TikTok soy la Chaira más güera, o la güera más Chaira, porque luego me reportan los videos, entonces a lo mejor algún día me la tiran, pero bueno, empezamos otra vez. Y en Twitter soy Ana soy guión bajo, y ahí ando. Arroba Ana soy guión bajo en Twitter. Bueno, pues, te vemos pronto güera, por aquí por Sin Censura, y no te rajes, que no estás sola, y aquí tienes un espacio solidario también, contra estas chingaderas que quiere hacer el INE, contra ti, contra decenas de personas más. Exactamente, sí, mil gracias. Oye, ¿puedes saludar a mis amigos de un chat que me dijeron, por favor, dile a Vicente que nos salude? Claro. Los Samlovers. Los Samlovers. Así se llaman los Samlovers. Bueno, voy a saludar, voy a saludar a los Samlovers, esperando que este video no lo vaya a editar el Pelón Gomis, Pedro Ferriz Híjar, Marco Levario Turcot, Lili Telles, para confirmar lo que ellos dicen, de que soy el youtubero favorito del régimen, o que soy un palero a sueldo del gobierno, o que formo parte de Ramírez Cuevas, S.A. de C.B., pero a todos los Samlovers, les mando un abrazo, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo, y que nadie se raje, yo, ni yo me rajo, que me andan sacando videos, que cuando yo criticaba a López Obrador, bueno, pues sí, y, o sea, perfecto no soy, y en algún momento me di cuenta de que se trataba esta cosa, y no todos somos iguales, el León piensa que todos son de su condición, yo no recibo un solo centavo, ni del presidente, ni de gobernadores, ni del partido Morena, ni de, más que lo que monetizamos precisamente aquí en redes sociales, sigan apoyando a la güera. ¿Tus croquetas, no? ¿Tus croquetas? No, yo solamente frutzi con torta de jamón y queso como el chavo del ocho, ¿eh? No, es que eso lo dicen todo el tiempo, ¿no? Así le pasa por tus croquetas. Bueno, cuídate, mi querida Ana. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, chau. Cuídate. Y bueno, para...